Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Hermanos, ¿tienen algo que comer? Maestro, no hemos atrapado nada. Arrojen la red y encontrarán alimento en abundancia. ¡Rápido, rápido, ayúdenme! Es obra del Señor. Coman conmigo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que en realidad te amo. Alimenta a mis corderos. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser.